Es febrosa mi vida peregrina Cardos pulsantes tan solo encontraré La voz de Dios al cielo me encamina Me dice siempre contigo yo seré A cada instante el mar embravecido Sus fuertes olas arrojan sobre mí Cristo amante, benigno y compasivo Me dice siempre yo velaré por ti En esta tierra yo soy un peregrino Despreciado aquí siempre me veré Con la esperanza que al fin de mi camino Hay una gloria y allá feliz seré Oh qué gozo, qué dicha, qué ventura Cuando esta tierra yo he de abandonar Cuando deje esta vida y desventura Allá en aquella mansión iré a gozar Cuando termine mi vida peregrina Y ya esté en presencia del Señor Cuando contemple su majestad divina Allá mis cantos daré en su olor Cuando contemple su majestad divina Allá mis cantos daré en su olor Allá mis cantos daré en su olor Allá mis cantos daré en su olor